y como en cualquier lugar del mundo tenemos cosas que nos identifican algunas similares a otras regiones y otras con sus diferencias quienes conocen a Mendoza en general lo conocen por sus vinos y es representativo que sea así somos el principal productor de vinos de la Argentina el 87% de las exportaciones de vino que hace la Argentina al mundo las hace desde Mendoza casi un poquito menos de mil millones de dólares exportamos en vinos y el 87% desde aquí, desde Mendoza el 72% de las bodegas están ubicadas en la provincia de Mendoza y sin duda debido a esto ha sido en el interior del país quien en las últimas dos décadas ha recibido las mayores inversiones extranjeras directas creemos, tenemos un plan estratégico y vinícola que venimos cumpliendo los avatares de nuestra macroeconomía no nos han permitido alcanzar todas las metas que nos habíamos propuesto pero si, estamos avanzando y avanzando muy bien y con el gobierno nacional, con el Ministerio de Producción y con el apoyo del Presidente Marti estamos reconvirtiendo, reconvirtiendo la actividad vitivinícola entre otras cosas con créditos apalancados por el Banco Interamericano de Desarrollo y las cepas viejas o fictas abandonadas las estamos reconvirtiendo a nuestras cepas más comerciales a los varietales más comerciales y aspiramos en menos de 15 años a llevar esas exportaciones de Argentina junto con otras provincias vitivinícolas de mil millones, de casi mil millones a tres mil millones de dólares y creemos que podemos hacerlo y podemos hacerlo, de hecho están dando el ejemplo algunos de los grupos, de los tres grupos más importantes de Mendoza con una inversión para el 2018 que está en estas semanas ejecutándose es una inversión de 17 millones de dólares ampliando el grupo, uno de los dos grupos más importantes de la provincia y de la Argentina su capacidad instalada Mendoza está ubicada en un lugar que es, está llamado a ser el centro logístico de la vinculación Mercosur mercados asiáticos o el Pacífico en general tenemos el paso internacional Cristo Redentor a los libertadores del lado chileno por donde transita más del 70% del comercio del Mercosur a los mercados del Pacífico en forma terrestre ese paso ese importante paso que es Cristo Redentor a los libertadores se ha agregado uno que está expedito al sur de nuestra provincia en Malargue que es el paso Pehuenche y estamos en proceso de estudio del paso Las Leñas un paso que está llamado a ser el más eficiente de esta región por su costo por la conectividad que tiene con Chile y demás a la altura de San Rafael pero estamos concentrados en el corto plazo en el Cristo Redentor los libertadores y tenemos proyectados con el gobierno nacional y con el gobierno chileno las obras viales para el paso Cristo Redentor con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo que ha otorgado a los dos países un crédito de 524 millones para dichas obras al gobierno argentino de 524 millones para dichas obras ¿en qué consisten esas obras? acá no están detalladas en su totalidad pero en particular una de ellas es la construcción de la variante Palmira-Agrelo que une y nos permite descomprimir la carga pesada llevarla por el margen del río Mendoza hasta la ruta 7 conectándolo con la principal ruta Chile para el transporte terrestre con una inversión de 2.641 millones y ayer Vialidad Nacional ha adjudicado a la empresa que hizo la mejor oferta ha firmado el contrato y la empresa tiene 60 días para empezar a construir la variante Palmira-Agrelo tenemos otras obras de seguridad en la curva de Guido en la doble vía en la doble vía de la curva soberanía en las cuevas tenemos muchas obras de cobertizos para evitar que la nieve interrumpa el paso en pleno invierno y una serie de detalles de obras de seguridad en ese paso todas con la curva de Guido